Música Muy buenos muchachos, espero que se les hayan pasado bastante bien El día de hoy vamos a jugar una partida con Bok He estado utilizando el personaje porque Aparte de Androxus me gustaría usar otro personaje Hay otro flanco, Androxus es mi favorito, lo tengo a nivel 84 Soy malandro con él Pero bueno, el punto es que Quiero aprender a usar aunque sea un par más de flancos También más daños Más tanques y así Flancos que sé usar Bueno, esta Sheen, esta Talus Está un poquito Andro Andro no es tan fácil de utilizar De cierta manera se lleva Cierta atención Y Hay que saber Ciertas cosas Con el rol de flanco Sobre cuando entrar Cuando retirarte y así Son cosas que Son fáciles Los puedo captar Si hay algunas cositas Pero siempre estoy lanzado a lo loco Y Androxus no tiene Esa habilidad de curación Como por ejemplo lo tiene Bok Como la tenía Sheen Y así por el cielo Pero este personaje Es letal En el simple hecho De que este No tiene Una Sola Jodida legendaria Que sea mala No Todas sus legendarias Son buenas Uy, estuve cerca Chicos Estoy jugando Con audífonos Quiero mejorar Moshi es bueno Si Pero creo que Bok Aún está muy fuerte No me ha matado Ese Strix Porque No estaba en su mira O Tal vez porque estaba El escudo de Atlas Sal Sal No puede ser Porque ese está Debe tener la carta De curación Ok 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 Ahí es el Strix Me voy Yo no tengo iluminar Tengo que comprar iluminar Bueno Si puedo comprar iluminar Ahora Aguántate wey Ahora mismo voy por ti Dame un segundo Me duele Pero Si Me lo compre a full No es que me esté molestando Como pueden ver ustedes Yo estaba dominando Pero Siento Que Va a venir Cierto Focus Y Como les dije Muchachos No No tenía mi red Que también estoy haciendo Muchachos En las partidas Siento que hablo mucho Y Juego Juego También Pero es un poquito Complicado Jugar y hablar Oh gracias No Ya vale No Son 5 segundos 5 segundos 5 segundos Ahora acá es imposible Que lleve este box Que lleve este box Ah Lleva lo mismo Que yo No Mira donde vine a caer Si vinieran a los enemigos Estaría muerto Estaría muerto Estaría muerto Uy Yo me voy de aquí Suerte que tengo velocidad Gracias Alguien que mató A ese box Porque yo Estaba en peligro Uy Me intento tan duro Wey No he visto el box Si Ok Uy Ya te vi Wey 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 Calma Calma Gente Calma Can Márchate Wey No es contigo Jajajaja Ok Hola Uy Muy lejos Muy lejos Eso es peligroso ¿Eh? Es así Puck Lamentablemente Necesita un nerf En efecto Lo digo en serio Puck No tiene debilidades Y con debilidades Me refiero a que Puck No tiene una sola Una sola legendaria Muchachos Que sea mala Uy No Calma Calma Cálmese Hermano No puede ser En serio Tres Tres Un poquito más de esto Un poquito más de esto Y creo que ya estamos Bien OP Y eso Que La legendaria De Brincolin Es más de abuso Aún ¿Cómo? Destroza Esa legendaria Bueno Que pelee un poco El Vega No puede ser Demasiado daño 1200 1200 Y 1100 Si el estrés No me hubiera pegado Me hubiera pegado Está bien Puedo pelearle Pero Él tiene la ulti Ja 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 Ok bro Damn Let's go Ok Nice Lo escuché Oh Yo no compré No compré Anchora Menos mal Que yo Ya tenía definida Mi ruta Nice Lo que estás haciendo Buck A veces Salgo yo así Todo pendejo Me va a dar Como rayos me dio No tengo ni idea Te voy a esperar A curarme No sé No sé quién está pidiendo Ni chilen Ja 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 Pero sí lo he escuchado Fuerte y claro No me jodas No me jodas Hombre Quería focusear al camp Pero ya no hay tiempo Para nada de eso Ni siquiera para hacerme Otra kill Y Muchachos Definitivamente Es mejor Jugar con audífonos Que jugar con los altavoces Porque con los audífonos Obviamente Puedes escuchar Todos los pasos De los enemigos Así podrás ubicarlos Más fácil Donde está Su posición Incluso un estrés Puede ponerse invisible Y nosotros Podemos Escuchar sus pasos Con muchísimo más facilidad Mientras llevemos audífonos Esos son unos audífonos viejos Tienen años ahí Pero no me gusta jugar Con altavoces Digo Perdón Con audífonos Pero si es bueno Es bueno En fin Muchachos Espero que el video Les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita Para que le lleguen Las notificaciones De todos los videos Publique hoy Mañana Y en un futuro Así que muchachos Espero que se la pasen Bastante bien Y nos vemos Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil